Ahí está. Continuando con más, aquí está la segunda parte del reportaje del masaje. Entonces, señoras, chequen esto. Ah, ah, un masajito. Ay, qué masaje. No, vamos a ver el masaje. Yo no le di, yo no le di masaje a Germain, eh. Vamos a ver el masaje mejor. Bueno, Edudia no le sabía. No, yo no le di masaje a Germain, te lo juro que no le di masaje a Germain. Vamos a ver el masaje de Gina mejor, ¿no? O también quieren que les dé masaje a ustedes allá en el TV Boost. No, ¿verdad? ¿Cada cuánto es bueno hacer esta clase de masaje? Bueno, el masaje que estamos realizando ahorita, lo podemos hacer y tomarlo todos los días. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros éramos muy pequeños, el primer contacto que tuvimos con nuestros, sobre todo con mamá, era algo fenomenal. A medida que vamos creciendo, como que vamos desligando, nos vamos separando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando yo observo una piel desvitalizada, pálida, con poca energía, eso me quiere decir que hay un rompimiento, ya sea entre padre e hijos, entre familiares, y eso pues lo vamos asimilando. ¿Por qué? Porque todos nos movemos con la energía. Muchas veces vemos el rostro adusto, con agresividad, y no es la persona. Es la reacción que tu cuerpo está generando. Entonces, tan solo estar haciendo un masaje en unos puntos en el rostro, el rostro empieza a relajarse y empieza a soltarse. Y realmente, al terminar, te das cuenta que tu rostro ha cambiado. Y no me lo van a creer, chicos, que me están viendo y escuchando. Se siente una vibra aquí, se siente una paz, se siente realmente... Yo no estoy aquí acostada, pero te sientes relajado, te sientes bien. De verdad, recomendadísimo que vengan aquí a Visage a hacerse un masajito. Mira que me estoy relajando bastante. Bueno, continuando con el masaje, ¿qué personas, de qué edades, a qué edades podemos tomar el masaje? El masaje lo puede tomar desde un bebé de 2, 3 meses hasta una persona de 70, 80 años. Mientras estemos vivos, todos tenemos la necesidad de ser tocados. En esta clase de masajes vemos que se masajea todo el cuerpo, no solo se va que luego dicen que a la espalda, que al cuello, no es todo. Bueno, depende. Si solo deseas, porque se puede hacer por área localizada. Que tengo más contractura en la espalda, se puede trabajar en la espalda, puedes trabajar de... Hay personas que les encanta que se les trabaje en la planta de los pies, porque sabemos que aquí están todas las terminales nerviosas del cuerpo. ¿Cualquiera puede dar masaje? Pues yo considero que cualquiera puede ser el contacto, sí, pero un buen masaje considero que no, porque tienes que ver la posición de los músculos, la forma en que está constituido todo lo que es músculo, venas, articulación. ¿Es caro hacerse un masaje? Pues considero que no, porque muchas veces ir a una consulta pagas más que venir a tomar el masaje. Además lo tomas sin ningún medicamento. Todos vivimos en tensión. Desde que despiertas y este es un ambiente tenso, sí. Entonces hacemos una remoción en todo lo que son los intestinos y tiene que ir con una secuencia. Y aquí nosotros podemos entonces trabajar nuestras piedras basálticas. Estas son piedras mineralizadas especiales que hacen una remoción y un intercambio de energía de tu cuerpo. ¿Esas piedras son calientes? Sí, bueno, las piedras, estas piedras que ves son piedras especiales, son piedras basálticas curativas, que lo que hacen es eliminar la tensión de una manera muy profunda, no queman, al contrario, se siente una cosa deliciosa. ¿Es bueno tomar esa clase de masajes con piedras cuando hace calor? Sí, porque las piedras no, pues ellas no saben lo que tienen que hacer, pero uno sí sabe en qué momento tienes que ocuparlos. Vamos a este, aquí en el, lo que es en la parte del rostro, hay un masaje facial que le llamamos jetsu. Es un intercambio de energía, es una presión acupuntural a través de los dedos. Entonces aquí nada más activamos igual los órganos que rigen nuestro cuerpo. Y no es tanto hacer mucho la presión, es nada más activarlos e inmediatamente el organismo responde a eso. En pocas palabras, ¿qué se siente hacerse un masaje aquí? Bueno, ¿qué te digo, Jor? Riquísimo, la verdad, no me quiero ni parar, aquí estoy bien, aquí me quedo. Bueno, Georgina, ¿y algo que desea agregar? Es que no pasen a saco roto lo que les estoy comentando. Sobre todo las personas, todo lo necesitamos, pero más las personas que tenemos más compromisos. Y aprovechen ese descuento que se les está dando en este mes de febrero, de lo que resta. Bueno, el descuento es de 100 pesos por cada terapia, o sea, el masaje terapéutico le estamos cobrando en 400 pesos. Y ya si lo complementamos con la siguiente, que es con las piedras basálticas, se les cobraría 100 pesos más. Ya cerramos con eso. Fue súper barato por consentirnos un rato, no, y no es un ratito, es hora, hora y media de estar relajados, de estar en paz. Y pues bueno, qué mejor que este 14 de febrero, que ya pasó, pero pues todo el mes. Todo el mes, claro. Todo el mes se pueden mandar a la mamá, al papá, para que vengan y se relajen con nosotros. Excelente. Además, si vienen de la parte de ustedes, bueno, pues vamos a ver qué podemos ofrecerles. Que lo vieron en TVBus, recuerden. Bueno, pues regresamos al estudio. ¡Ah! ¡Ah!